Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de montar esta obra? Sé que es una investigación que lleva mucho tiempo, que fue alto trabajo. Cuéntame, ¿cómo fue todo este proceso de investigación para llegar a Mauro? Bueno, partimos de alguna manera queriendo escapar un poquito de lo que había pasado con Painecourt. Como que ya habíamos tenido más chicos, tuvimos esa experiencia como de pasar de una obra exitosa a tratar de replicar el éxito, ¿cachai? Entonces tratamos de hacer absolutamente lo contrario. Pasamos de Painecourt y el éxito que tuvo y todo, a tratar de escapar un poquito. Pero no sé si no escapamos tanto en ciertos sentidos, que voy a explicar. Nosotros veníamos hace rato como, nos gustaba mucho el rollo de la física cuántica, de los agujeros negros, todo ese rollo. Y a propósito de eso, encontramos como disciplina de investigación, encontramos la arqueostronomía, que vincula a los pueblos originarios, que era un tema con el que veníamos como súper, súper a caballo, con todo el tema de Painecourt, y que vinculaba de alguna manera el, 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 también el, el rollo de las estrellas, el de la observación de las estrellas, y cómo las comunidades indígenas se vinculaban con la observación del universo. Y a propósito de esa, de descubrir la arqueostronomía como disciplina, llegamos a, a Mauro, porque lo primero que nos apareció, Galia, sobre el caso, tenía que ver con el, 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 la destrucción de Mauro como un sitio arqueológico. Como Mauro, este, este valle tremendo de, de más de dieciséis mil hectáreas, eh, cómo se convirtió en una piscina de desechos tóxicos, eh, siendo que era un espacio muy rico, un lugar, eh, muy rico en tradiciones, en, eh, en la cultura de Aguita, eh, un lugar muy rico en, 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 en material arqueológico que podría darle, eh, 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 señales a la cultura de Aguita sobre su cultura, porque, eh, eso no sé si lo sabe mucha gente, pero la cultura de Aguita es una cultura que fue reconocida desde el dos mil seis solamente en la ley indígena, entonces son muy nuevito, eh, y a propósito de ingresar a la ley indígena, también viene todo el tema del registro, de cómo se registra uno como de Aguita, eh, y eso era súper problemático porque no habían, no habían datos, la gente en general tenía que decir, no sé, mi abuela fue partera, o en mi casa había una, una flauta china, eh, típica de los bailes chinos del, del norte, o algún dato de ese estilo, súper vago, para poder decir, eh, que era Dieguita, además, en la hora también retratamos el tema de los apellidos, eh, Araya es el apellido, eh, que no, que no es indígena, eh, pero es el apellido más común de los Dieguita, y tenía que ver con que esa zona, esa zona de, de Coquimbo, era una zona de tránsito, de, de españoles con, eh, con, eh, con indígenas, ¿ya? Y claro, los, los españoles le pusieron a, 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 a sus indios indígenas, o, 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 indios esclavos indígenas, eh, le llamaban por sus, por sus apellidos, entonces le ponían a todos sus apellidos, y por eso, por ejemplo, el apellido Araya quedó tan, tan pregnante en, en, en la región. Eh, entonces existía toda esta problemática, no tengo apellido indígena, no sé cómo, cómo, eh, cómo retratar, eh, o cómo comprobar mi origen, entonces fue, eh, sigue siendo, fue y sigue siendo súper problemático todavía, y esa burla sobre los Dieguita, que también expresamos en la obra, también está muy presente en la región, esa burla sobre el, el, cómo inventa, han tenido que inventar el cacán, han tenido el cacán, que es su idioma, han tenido, que es como una mezcla rara, es una mezcla, es una mezcla, eh, y cómo han tenido que inventar su vestuario, su, un vestuario que tiene que, eh, donde hay simbología de la, de la, eh, de la artesanía, dieguita, eh, pero no, no tienen, eh, ninguna certeza de que es así, de que ese vestuario era el vestuario ancestral. Eh, entonces empezamos por ahí, por ahí llegamos, desde esta, esta problemática cultural y arqueológica, eh, llegamos a Mauro. Entonces, desarrollamos de ahí vino todo el desarrollo de una investigación periodística a propósito del caso de, de, de la lucha entre, eh, comuneros, eh, eh, con la minera desde el año dos mil uno en adelante, eh, y descubrimos que la cantidad de, eh, personas involucradas, políticos en ejercicio, de empresarios, de, eh, diputados, senadores, presidentes, eh, involucrados en que, en que la, la, la minera pudiera empezar a operar ahí en ese territorio, es impresionante, las cifras con las que empezaron a comprar, tanto a abogados, premio nacional de medio ambiente, eh, a una serie de, eh, de actores, eh, sociales también, eh, eh, impresionante, eh, absolutamente impresionante, la, las cifras con las que, eh, que le pagaban a una serie de personas para que pudiera operar la minera en ese lugar. Eh, entonces, eh, eh, fue todo ese, ese, ese recorrido de, de, de analizar periodísticamente todo lo que existía, y en términos científicos también, ¿no? O sea, el, el, la cantidad de, de, de informes de impacto ambiental que habían, que decían que no se podía, eh, eh, instalar una minera de la, o un tranque relave de la proporción que es el Mauro y Día, eh, es también, es, eh, 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 ha, eh, ha traspasado todos estos años. O sea, hay una serie de informes, uno tras otro, que indican que no se puede construir, y sin embargo, está ahí operando, y tiene derecho para operar durante cincuenta años. O sea, es impresionante. Y luego viene este proceso de ya de, después que hicimos ese análisis, eh, el proceso de ya, eh, eh, acercarnos a la comunidad, eh, y empezar a hacer entrevistas, y nos, nos comunicamos con Cristian Flores, que es un dirigente que desde el dos mil ocho en adelante, ha venido dando la pelea, eh, por la, eh, restitución de la dignidad de todas esas personas que han sido desarraigadas en el territorio. O sea, son más de dos mil personas que fueron desarraigadas, eh, y yo cuando digo el desarraigo, hablo del desarraigo, eh, digo algo que, eh, eh, incluso un poco abstracto para quienes, eh, eh, quienes nos relacionamos con ese concepto desde, desde Santiago, o de, incluso desde otras regiones, es muy fuerte la sensación de ser extraído de tu territorio, y ser puesto como tal, como lo pusieron a la, a la gente allá, en una población con casitas muy en un, eh, en un, en un, en medio del campo. O sea, no, no fue ni siquiera como intentar devolverle algo similar a lo que tenían, sino que se les instala en una población que está en un sector que se llama Las Cañas, eh, entonces el desarraigo para nosotros fue súper fuerte, y también esta, eh, esta serie de, 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 de conflictos que se fueron dando también en la comunidad a propósito de la inserción de recursos económicos, eh, que era muy fuerte, gente, gente muy pobre, que, eh, cuando se le ofrece, no sé, qué sé yo, veinte millones de pesos, acepta el tiro porque nunca han conocido la plata. Entonces, aceptaron muy rápidamente, o han aceptado, eh, 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 convenios con la minera, eh, por muy pocos recursos, eh, recursos absolutamente indignos, que no, no, no equiparan en ningún sentido lo que, lo que era su vida, eh, y ahora mismo hace poquito estamos viviendo de hecho, de hecho, un, eh, un proceso de, de, de activas consulta, ese tranque de clave, incluso va a acrecentarse aún más, o sea, lo van a, lo van a, lo van a, van a construir una especie de, de suple, eh, donde lo van a agrandar mucho más, porque ya con los pocos años que lleva, ya está lleno ese tranque, siendo el más grande de Latinoamérica. Ahí viene todo un, 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 un proceso también de, de, ya después de trabajo de campo con, con la comunidad, lo que aplicamos fue muy bonito, que aplicamos en esta metodología de la geografía social, que es una, un ala de la geografía, donde uno puede recorrer, por ejemplo, la, el paisaje, lo puede recorrer con ciertas comunidades, y lo que uno recibe de parte de ellos, en términos de relato, no tiene que ver solo con la geografía de lo que era, sino que también en términos emotivos, eh, que era para ellos ese territorio, lo que significaba, su vivencia, su memoria, etcétera, eh, y ese, ese proceso por la comunidad fue muy, muy, muy bonito, eh, y también nos dimos cuenta, bueno, nos dimos cuenta también de la cantidad de, de, de traiciones que hay de por medio, entre los mismos, entre los mismos, entre la misma comunidad, o sea, es una comunidad que está, Galia, absolutamente digregada, eh, hasta hace poquito, hace poquito que empezó a unirse nuevamente, eh, pero que era una comunidad absolutamente digregada, pelea por la plata, por quien recibió más, quien recibió menos, eh, quien fue a la lucha, quien no fue a la lucha, etcétera, eh, y todo ese material, eh, fue imprescindible para la, para, para crear la obra, o sea, en un momento, claro, uno, cuando, eh, estaba en el proceso de investigación periodístico, uno decía, bueno, pero ¿cómo está? Esto es una, una, es una situación que hay que visibilizar, hay que defender a la comunidad, etcétera, y después cuando ya conociendo la comunidad nos vamos dando cuenta también de la fragilidad humana, eh, y eso fue súper, eh, es fundamental, si no la obra sería otra, no sería la obra que hoy día, eh, si no pudiéramos haber tenido esa, esa, esa transmisión de esas situaciones que se fueron dando en la comunidad, y que determinan mucho la obra, entonces, y bueno, y nosotros veníamos construyendo esta obra, esta misma obra, antes del estallido social, y cuando llega el estallido social, nosotros dijimos, bueno, parece que efectivamente Chile despertó, y no tenemos que hablar de cómo, de, de cómo los intereses individuales se superponen en una lucha colectiva, entonces pensábamos como, a lo mejor estamos en un lado, haciendo la obra equivocada, pero al pasar los meses, nos fuimos dando cuenta de que efectivamente sí, que en tanto en el estallido social, hubo una serie de situaciones súper anómalas, eh, en la convención, lo estamos viendo, en, en, surge, no sé, surgió la lista del pueblo, y vemos su fragilidad, porque son seres humanos, en un ser humano, eh, criados en un sistema capitalista, eh, y que ese es el fondo del, de las problemáticas que, que, que vivimos como seres humanos, ¿no? ¿No? Es el sistema en el que nos hemos criado, eh, y por lo mismo aparece la miseria de lo humano, aparece en todas las circunstancias de la vida, en todo tipo de organización, eh, y por lo mismo queríamos retratar eso, eso, la fragilidad con la que se lucha, frente al, al poder económico, al progreso, a todo un sistema, eh, eh, entonces, la mirada, esa mirada que hay hacia el final de la obra, es una mirada que también nos despoja un poco de, eh, de la culpa, eh, de la culpa por esa situación humana, o esa miseria humana, que, que aparece en tantas, eh, en, en tantas instancias de la vida, eh, y que nos hace mirar con cierta esperanza hacia un futuro, donde quizás ya no, no existamos ni siquiera nosotros, pero quizás una nueva organización, o una nueva especie, algo, tenga una, o pueda tener una mirada distinta sobre el cómo hacer comunidad. Perfecto, qué interesante. Oye, y tú, bueno, tú escribiste la obra, y además la dirigiste, ¿cómo fue para ti, eh, pensar en esta puesta en escena, eh, con todo este material que tienes, eh, que ya habías investigado, y todo, ¿cómo llegaste a esa puesta en escena? ¿Cómo pensaste en, en lo que ibas a, a montar, en la, cuando ya pudieras montar presencialmente? Sí, mira, nosotros la investigación nunca nos, eh, lo, lo único que sabemos es, es, eh, más o menos la anécdota, ¿desde dónde vamos a contar la obra? Entonces, ya desde el, desde la investigación periodística apareció el tema de que, eh, los comuneros habían, eh, hecho una, una huelga de hambre en el año dos mil diez, y que era una huelga, eh, que se, que había fracasado por, eh, eh, por una serie de cosas, sobre todo, eh, por la tradición de un diputado que trabajó con él, ellos durante esa huelga, eh, porque cuando llegó el momento de, eh, de hablar sobre plata, el diputado quería estar ahí. Entonces, eh, fracasó por eso, porque se quiebra un poco esa relación entre el diputado y la comunidad, eh, y también los medios de comunicación que apoyaron en un principio la huelga, eh, después le dieron la espalda, o, o no la espalda, pero, eh, ocurrió justo el tema de la, de la minera San José con los treinta y tres mineros, y todos los medios de comunicación se van a cubrir, la mina San José, y esta lucha queda a mitad de camino, y así todo dura en otros cuarenta y un días más, después de, de que ya no los pesca nadie. Entonces, sentíamos que era, era, era bonito, eh, darle un poco de justicia a esa movilización, eh, y por lo tanto, instalar la obra en una huelga de hambre en una época actual, donde fueran efectivamente a la muerte, eh, inspirados por, eh, por la huelga de Irlanda del año ochenta y uno, eh, y que por lo tanto fueran a la absoluta muerte, hasta el final de las consecuencias, hasta el fin de las, de la, hasta las últimas consecuencias, digo. Esa idea la teníamos clara antes de ir a, a, a trabajar con la comunidad, hacer las entrevistas, y claro, y después en las entrevistas van surgiendo una serie de cosas, eh, que nosotros fuimos documentando a través de video, audio, fotografía, etcétera, eh, sin embargo, para la, eh, 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 como que no, no es que uno vaya construyendo paralelo, como que, eh, generamos el proceso completo de investigación, eh, sin, sin pensar primero en, en cómo se va a construir la, la historia, quiénes van a ser los personajes, solo teníamos la anécdota presente, y después que terminamos todo el proceso de investigación, recién es como el momento de empezar a pensar la dramaturgia, la, la investigación, sobre todo, para nosotros, eh, 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 es, el pie para, para crear la dramaturgia, ya, eh, y después eso queda insumo, todo ese material investigado, es insumo que queda para los actores, para los diseñadores, los músicos, etcétera, eh, y bueno, después viene este proceso de, de escritura, y ahí va surgiendo el proceso como de manera, de manera muy intuitiva, eh, yo nunca vuelvo a revisar, por ejemplo, el material investigado, sino que siempre tengo muy presente esa idea de que en la memoria lo que queda es la, es el residuo de lo que debe estar presente en la obra, eh, entonces queda todo ese material registrado, queda como documento, y queda como documento para facilitar el trabajo del resto del equipo, pero para construir la dramaturgia uno se queda más con, más con las conversaciones, con lo que va surgiendo en, 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 en esas once múltiples que, que uno va teniendo con la gente, eh, que es muy al favor de eso, de, de tomar once con la gente, eh, y, y, y ahí, bueno, va surgiendo como en términos también estratégicos, eh, de cómo construir la ficción, la ficción no, eh, no carece de humor, no carece de humanidad, no carece de una serie de cosas que tiene, creemos que tiene que contener el teatro, el teatro, a pesar de que surja de un material real, de una situación real, eh, y de una situación muy dramática, eh, la humanidad contiene eso, contiene siempre lo, el humor está presente en, 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 en las luchas, en los dramas familiares, etcétera, siempre ocurre el humor, eh, y creíamos que tenía que estar, lo que sí, en términos estructurales, lo que, lo, lo que siempre hacemos, eh, como, como compañía, o, desde, desde la construcción dramatúrgica, es que los diversos temas que, que subyacen al, al tema principal, eh, como lo arqueológico, como la salud de, de, de la gente que, eh, que padece cáncer gástrico en la, en la región, eh, o el tema del agua, o cómo se percibe el agua, en la pérdida de agua, eso debía estar contenido en los personajes. Entonces, claro, en la, en la obra se da que todos los personajes tienen una motivación individual que, que está marcada por estos subtemas que aparecieron durante la investigación. Eh, y luego, después, cuando ya, eh, eh, concluye este, este proceso dramatúrgico, el tema de la puesta en escena tenía que ver, sobre todo, con, eh, con la, con el representar de una manera no realista, eh, este espacio, eh, que, el cordillerano, un espacio cordillerano de, de la cuarta región, eh, entonces, nos jugamos por una apuesta menos realista en términos de, de materialidad y de iluminación, eh, que eso fue, eh, muy bonito ese proceso, porque no, el, siempre la fotografía que había durante la investigación tenía que ver con que veíamos mucho el paisaje, el paisaje del atardecer de, 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 de ese, de ese lugar. Entonces, por eso está este fondo de luz, donde que va cambiando, eh, durante las escenas, eh, y que nos va remitiendo de alguna manera a esa idea de este atardecer en ese lugar. Eh, y la, y la música, eh, está, eh, construían dos, tiene como una especie de dos momentos, un momento que tiene que ver con construir lo épico de la lucha, porque la, la obra intenta engañar un poquito al espectador en cierto punto, trata de mostrar que esto parece que va a una lucha, o pareciera que es un conflicto contra la minera, directamente, y luego la obra cambia, y, y, y se, y nos damos cuenta que la obra se está tratando, pareciera, de los conflictos que se dan en la lucha, de los conflictos de, entre los mismos luchadores, como se superponen estos intereses individuales sobre lo colectivo, eh, entonces, la música tiene un momento épico, eh, de lucha, y luego también se hace cargo de esta idea de los, de los, eh, de los agujeros negros, o cómo se vincula la obra con los agujeros negros del espacio, que es una idea que, que surgió porque nos hablaba, toda la gente nos hablaba mucho del desarraigo, de lo que significa el desarraigo, eh, y nosotros siempre sentíamos que era imposible de representar lo que siente alguien que ha sido extirpado de su tierra y puesto en estas poblaciones en medio del campo, eh, entonces, lo único que conocemos, eh, a nivel científico, lo único que conocemos, eh, es el tiempo de un agujero negro, o, o esa gravedad tan fuerte, cómo distorsiona el tiempo, pensamos que era una buena imagen metafórica, eh, para retratar lo que puede ser para alguien que ha perdido su tierra, que ha perdido el lugar donde nació, y que no va a volver nunca más, y que solo habita probablemente en su sueño, eh, eh, cómo retratarlo. Por eso aparece el tema del agujero negro. Entonces, la música también se hace cargo de eso, de esa imagen, de la distorsión del tiempo, de la sensación de un agujero negro presente ahí para la gente, de este agujero negro que detuvo el tiempo para toda esa gente que lleva 20 años dando la misma pelea. Eso es lo impresionante, que es gente que lleva 20 años dando una pelea que ha tenido más fracaso que triunfo, eh, y que hace que ese agujero negro, que es el tranque, siga estando ahí todo este tiempo. ¿Cuál fue el mayor desafío para ti, eh, montar esta obra, y sobre todo pensando en todo el tiempo que tuvo, y para después finalmente montarla presencialmente como la primera obra que estrena el Teatro Finisterra, en su temporada presencial? El mayor desafío, amiga querida, fue, obviamente, lidiar con el fracaso. Lidiar con el fracaso constante de, eh, de, bueno, vamos a estrenar, se detiene todo, eh, eh, luego intentamos estrenar nuevamente, no se pudo a fin de año del año pasado, del 2020, de, de nuevo, después en marzo, intentar grabar la obra por lo menos, eh, eh, para que se pudiera dar en instancias online, porque también ya uno había perdido la esperanza de hasta cuándo, cuándo volvemos a lo presencial, y tampoco se pudo. Eh, entonces lo más dificultoso fue, fue lidiar con eso, lidiar con el, con la, lo deprimente que significaba para nosotros no poder, no poder sacar a la luz la obra, eh, y más allá de, de un, un tema económico para todos nosotros, que siempre las, las obras nos dan la vida, eh, sino como de, de sentir que era algo que era, eh, o un tema que era tan, eh, tan preciso en un momento particular de histórico de Chile, como no poder compartirlo. Es como que estábamos, nos teníamos que mantener callados con todo lo que significaba Mauro para nosotros, que sentíamos que estaba hablando no solo de, 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 de las zonas de sacrificio en Chile o en Latinoamérica, sino que también tenía que ver con, con, eh, con la movilización social, tenía que ver con la pandemia, tenía que ver con una serie de cosas, eh, que estaban ocurriendo con la convención, eh, y con todas las problemáticas que se tenía que enfrentar la convención también. Entonces, bueno, pero creemos finalmente que lo bonito es que llegó en un, llegó en un momento preciso para discutir ciertas cosas, o sea, no sé, la semana pasada estábamos, eh, estábamos viendo toda la situación con, eh, con, eh, con, eh, Rodrigo Roja, eh, y la obra también, de alguna manera, habla de eso mismo, de esa dificultad, de, de esa miseria humana que aparece en instancias donde hay que mostrar impecabilidad, eh, ante, eh, precisamente los intereses económicos del, de, del, del empresariado chileno, ante los intereses económicos de un mismo gobierno que pretende solo el progreso a costa de una serie de, eh, territorios, personas, comunidades, eh, y, y claro, como que no, eh, con, por más intenciones que tengamos, la, esa miseria humana aparece, eh, y nos golpea tan fuerte, y creo que la obra habla de eso, habla de todas las luchas, habla de cómo nos enfrentamos a la lucha, de cómo nos enfrentamos al, al, a la idea de bien común, eh, entonces creo que eso. Fue difícil, fue súper difícil, pero, pero estamos súper contentos con el resultado, con la respuesta del público, con cómo la gente nos escribe, eh, eh, muy tocado, porque, eh, para ellos no significa efectivamente, no ha significado solo hablar de zonas de sacrificio, y de lo que viene en, 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 en Chile y el mundo en unos años más, sino de lo que está pasando precisamente hoy día, eh, como sociedad, no está pasando hoy día. Sí. Ustedes como compañía, como se llama la familia teatro, trabajan, eh, imagino como buenas familias, es decir, tienen una relación muy cercana y trabajan muy, como colaborativamente. ¿Cómo fue ese trabajo con los actores, y con la creación de los personajes, y con el, y con el trabajo con los actores en escena, eh, y contigo como director? Eh, fue, no, bueno, no, como somos compañía vieja, llevamos diecisiete años juntos, eh, ya nos conocemos muchísimo todos, todas, eh, y efectivo eso que decís tú, como nosotros nos, nos, nos comportamos como familias, somos muy achoclonados, eh, los, las hijas nuevas, que tenemos dos guaguitas hace muy poquito, eh, hijas de dos compañeras, eh, son nuestras guaguas, eh, como nos ha crecido mucho la familia en este último tiempo, a propósito de la pandemia, eh, y entonces hay un conocimiento súper amplio de cómo, de cómo trabajamos, de cómo son nuestros procesos, eh, y la, el, el método de trabajo, por ejemplo, por los actores, nosotros hacemos un trabajo, eh, eh, realista, eh, en el sentido más, eh, como si se pudiera entender como más, eh, que tiene que ver con la construcción de los personajes, o sea, la situación es súper concreta, los personajes son súper concretos, eh, la puesta en escena probablemente, eh, eh, se van otras, generamos otras cositas, eh, interesantes que tienen que ver con un refresco estético, eh, pero en general nosotros contamos historias, eh, y acá teníamos la particularidad que teníamos los personajes vivos, ahí, eh, 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 presentes, entonces construimos mucho, o los, los chiquillos, el el elenco, construyó mucho los personajes a partir de su referente, eh, eh, más directo, cristian flor existe, pedro soto existe, javier olívar existe, por supuesto está ficcionado, muchas cosas están ficcionadas, eh, eh, pero que son cosas que surgieron desde también desde mi origen, yo tengo origen súper de campo, y claro, pero tengo origen de campo del sur, pero claro, cuando voy a Coquimbo, me encuentro que el campo del sur y del norte se parece muchísimo, entonces una obra donde uno pudo poner todas esas cosas como también de niño, o vivencias de niño, o lenguaje, eh, lo pudo poner ya en el texto, entonces los chiquillos fueron construyendo a partir de eso, eh, de esas mismas conversaciones mutuas que teníamos sobre el campo, eh, de los personajes, ellos tuvieron la posibilidad de conocer a los personajes, eh, y fueron construyendo desde ese lugar, eh, y también varios de nosotros tienen origen campesinos, o sus papás, su mamá, entonces había harto material como para poder abordar la construcción de los personajes, o la relación con la música, con la ranchera, eh, que estaba tan presente en el territorio, esa relación la tengo yo con mis viejos, eh, el, eh, Sebastián Silva, que, eh, que el actor que interpreta a este hijo de un, de un rancherista eh, eh, ancestral del territorio de Mauro, eh, también tiene una relación con la música, de hecho, él le da clase a la, a la nieta de uno de los, del, el acordeonista de los reales del valle, que es precisamente, eh, uno de nuestros referentes rancheros para construir ese personaje, no, fue muy bonito, fue calzando muchas cosas, eh, y hay una sensibilidad muy bonita de parte de todo ello, eh, de cómo ir asumiendo, es como un diálogo súper generoso, como de, eh, yo escribo para ellos, eh, muy particular para cada uno, eh, y ellos asumen de manera muy generosa también al revés, el cómo interpretan, o cómo tratan de interpretar eso que está escrito en el, en el texto. Eh, así que es un proceso súper, eh, 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 súper orgánico, súper, eh, 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 bonito como se va construyendo y como, eh, ya a esta altura uno no es, es un director súper calladito, como que, eh, eh, tengo muy pocas cosas que decir siempre, eh, 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 como que la, es, es como si el texto, o compartir ese rol de dramaturgo y director, eh, de alguna manera generara, eh, que en el, ya en la escritura del texto tuviese una primera dirección y a esta altura de, de, de los años de trabajo juntos, ellos lo leen muy bien, eh, entonces es como que uno está muy calladito, como que a uno ya se, le importan otras cosas, eh, o, o se hace cargo de otras cosas que tienen que ver con la composición en el espacio de, de los actores, eh, o de la iluminación, o del diseño, o como eso se vincula con la música, eh, como que uno establece el marco desde ya desde el texto, establece el marco de acción, eh, para cada uno, pero ahí hay pleno permiso para que cada uno vuele, o cada una de las chiquillas vuele, eh, creativamente. Súper. Oye, y para terminar, cuéntame, ¿qué líneas la gente para invitarla a ver la obra? Las funciones que quedan. Eh, eh, nos quedan solo, de hecho, entradas solo para el sábado y domingo, el viernes ya está completito, eh, eh, que él, me gustaría decirles simplemente que esta es una obra, eh, que surge de una situación que estamos experimentando, eh, en nuestro país, eh, que no es una obra en la que le vamos a decir lo que ellos ya saben, eh, que muchas veces la gente, no sé, ve, ah, esta es una obra dramática sobre un, la pérdida de un territorio. O esta es una obra dramática sobre, eh, el, el, el planeta o la contaminación del planeta, y eso ya, ya lo sé. No, esta es una obra, eh, que de alguna manera va, va a, eh, construir o intentar dejarle ciertas preguntas que le interpelan a, a cada uno y a cada una de nosotras, eh, y que nos deja preguntas para seguir avanzando como sociedad de aquí a unos años más, eh, intentando, eh, o intentando hacer conciencia de ciertas, eh, transformaciones que necesitamos como sociedad y que, eh, y que son urgentes. Y también nos cuestiona también cómo nos vamos a ir enfrentando, o intenta, eh, mostrar cómo no irnos enfrentando, eh, a ciertas situaciones políticas y sociales que vamos a experimentar sí o sí, a propósito de la pérdida del agua, eh, a propósito de la, de la falta de alimentación, eh, de situaciones que vienen, que ya la ONU nos va a mostrar la cara con muchos documentos, que eso viene. Eh, y cómo nos vamos a enfrentar a eso, creo que esta obra, de alguna manera, da ciertas luces de qué hacer y qué no hacer, eh, o preguntas sobre qué hacer y qué no hacer, eh, cuando nos tengamos que enfrentar a esa situación. Eh, entonces, es una obra que les va a mostrar un mundo, además, que, eh, donde hay muchos matices, hay mucho humor, eh, también está esta concientización, eh, y es un espectáculo, creo que completito, eh, para disfrutar esta vuelta a los teatros, porque la necesitamos tanto, necesitamos nosotros esa reactivación, el, la gente necesita de, eh, volver a estos espacios, a volver a pensarnos juntos como sociedad, el teatro tiene una cosa que, el, gustándonos tanto, el, tanto el cine, el teatro tiene una fuerza, que solo la puede dar el que sea un ser humano puesto ahí, frente a ellos mismos, eh, entonces hay que volver a experimentar esa situación. Y los protocolos sanitarios están funcionando súper bien, así que el teatro es un espacio absolutamente seguro para, eh, para disfrutar de un espectáculo. ¡Gracias!